Estimados pasajeros, your attention please. En esta oportunidad vamos a abordar por esta puerta. Y las rutas son las siguientes. Puente de Piedra, Zapallar, Puente Camote, Shuban, suban por favor, bienvenidos. ¡Elefantía en alguna relación es secreto! Jimmy, ¿escuchaste? Toda la nueva Loma lo escuchó. ¿Te gusta este lugar? No encontré un sitio más discreto. El Morro Solar es muy discreto. Me encanta. A mí también. Mamita, papito, no me voy a ir con ustedes. Discúlpenme, yo les debo todo, les debo la vida y mucho más, pero yo ya soy mayor de edad y no me pueden obligar. ¿Te nos estás rebelando, mi hijita? ¡Ay, justo! ¡No te alteres! ¡Pero no me estoy alterando! ¡Bueno, pues deberías!